La vi bailando en la plaza con su pelito moreno, con su calita gitana y con un flow canastero. Hay quien maneja tu barca, baile disco el barquero, hay quien la niña bonita va a pagar el dinero. Oye mami, mueve tu cintura como tu sabes hacerlo, esta noche no quiero que parezca moverlo. Tú me tienes loco, yo te tengo loco, las ganas de comer, pero no puedo contener. Mueve tu cintura como tu sabes hacerlo, esta noche no quiero que parezca moverlo. Tú me tienes loco, yo te tengo loco, las ganas de comer, pero no puedo contener. Mami, si vienes conmigo, dime, mami, si tengo que verlo, dime, mami, si vienes conmigo, dime, que no parezca moverlo. Yo no si bebo, pero tengo la cuenta conmigo, si te irás a la cama yo te llevo el desayuno. Mami, tú sabes que yo no fumo, pero es porque no lo bebo, como yo ninguno. Mami, es que yo no te cierro en casa, pero es que te encierro, sabes lo que da pa' mi navata. Y la amenaza, yo lo prendo puerto, mi maldita raza, ella está muy dura, como colombiana. Y le gusta la prenda, guichita, miente, dolce, gavala. Yo sé que tiene mi cabata, a mí me vuelve loco, cuando me baila, camina con su hermana. La ya mira, y vuelve loco, lo quito a todo el que la mira. Yo sé que tiene mi cabata, a mí me vuelve loco, cuando me baila, camina con su hermana. La ya mira, y vuelve loco, lo quito a todo el que la mira. D.J. Choco González 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 D.J. Choco González